Pasado fin de semana, la policía detuvo a dos jóvenes acusados de haber dopado y luego abusado sexualmente de una estudiante en el interior de un alojamiento. No recuerdo nada porque a mí me doparon. No recuerdo nada. Dos individuos fueron detenidos por la policía en el interior de un alojamiento después de que estos hayan dopado y abusado de una joven estudiante. A la víctima la llevaron al alojamiento de la avenida Mutualista, ingresaron con la víctima y bueno, se produjo el hecho. El hecho quedó registrado en las cámaras del alojamiento, donde se puede observar que uno de ellos ingresa con la joven en brazos. ¡Mi hija no sabe lo que pasó! ¡Yo sí! ¡Qué atracción tiene que haber! Los aprendidos reconocieron haber participado del hecho. Mi error fue ir a acompañarlo de él a acompañarlo. ¿Cuál es el rojo de ella? No es la primera vez que voy con ella al alojamiento. Familiares llegaron hasta las oficinas de la unidad de víctimas especiales para repudiar lo sucedido. Este delincente, fíjense, se muestra en el Facebook con familia, esposa, una hijita, bebecita, mujer. Yo no sé qué cara va a tener, no puede pensar que él tiene hija, mujer y que le puede ocurrir lo mismo. Y le mostramos a continuación las imágenes captadas la madrugada del sábado por las cámaras de seguridad del alojamiento Tía Marta, ubicada en la zona de la avenida Mutualista, muestran el momento en que estos dos individuos ingresan al hostal. La recepcionista permitió que pasara a uno de ellos, a uno de los cuartos, pese a que ellos estaban cargando a la víctima en brazos, en estado de inconsciencia. Los sospechosos, identificados como Esteban Monge Castro y Gustavo Monge Murga, fueron imputados por los delitos de violación en estado de inconsciencia y enviados al penal de Palma Sola este fin de semana. Un juez determinó detención preventiva para ambos. Detención preventiva, el juez en su sana crítica ha valorado todos los elementos existentes en el cuaderno de investigación. ¿Cuál es la imputación? Violación en estado de inconsciencia. En el onceavo juzgado de instrucción a lo penal, el juez Moisés Chayle determinó detención preventiva en el penal de Palma Sola para Esteban Monge Castro y Gustavo Monge Burga. Se hizo justicia, confiamos, se hizo justicia, confiamos en las leyes, confiamos. Estamos dañados todos, todos estamos dañados, estamos con el corazón partido, estamos porque es una niña hermosa. Terminada la audiencia, familiares de la víctima agredieron a los imputados. El hecho ocurrió en un alojamiento ubicado en la zona de la Mutualista, donde quedó registrado en imágenes cuando ingresaron con la víctima. Esta mañana la Fiscalía allanó y clausuró el alojamiento donde este fin de semana se registró la violación. Con el objetivo de esclarecer el hecho de violación en un alojamiento, la Fiscalía allanó el lugar para indagar el tema. Se ha hecho el alojamiento del lugar de los hechos del caso de violación del día 7 de junio. Ya han sido puestas a disposición del juez de cautelar el día de ayer y hay una detención preventiva para ambos. Recordemos que en este lugar Esteban Monge Castro y Gustavo Monge Burga habrían abusado de una joven estudiante quien se encontraba en estado de inconsciencia. Estamos investigando, en este momento no podemos dar mayor detalle. Se ha sacado toda la documentación de estas personas, se está clausurando en ese momento el alojamiento. El alojamiento quedó clausurado y de él se retiró información que servirá para la investigación.